Este es el futuro Muy buenos amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Amigos pues hoy estamos de nueva cuenta en Horrorfield Y ya tengo la misión esta de el carnicero a nivel 25 Así que vamos a obtener nuestras ganancias Y solamente nos quedaría desbloquear la habilidad rescatadora perfecta de Lina Que es lo que vamos a comenzar Ya que como superviviente aquí la tenemos Nos hace falta subirla de nivel Aquí la tenemos Necesitamos 46.000 puntachos para poder empezar a desbloquear la loba solitaria Para finalmente poder Desbloquear la rescatadora perfecta Así que nada, vamos a jugar una partidita como superviviente Y una como psicópata A ver como nos va Y pues precisamente vamos a utilizar a Lina A ver que tal nos va Llevamos el agua bendita, el anillo, la granada Y las ganzúas De ganzúas tenemos bien poquitas Aquí dejé creando un poco Ya debemos de tener más 52, bueno pues algo es algo Vamos a iniciar partida Y pues vamos a darle El juego se actualizó Creo que no hace mucho Creo que hace un día o dos días Pero pues en realidad no traía nada Nada interesante Sino nada más Arreglitos pequeños Que va teniendo el juego De la actualización grande Pues todavía no No se sabe si va a haber Pero pues nada, vamos a ver Vamos por la última misión Que no sé en cuánto tiempo La voy a completar De que hay que juntar Mucho, mucho, mucho money Muchas moneditas de plata Así que nada chicos Vamos a comenzar a ver Que tal nos va Ya repararon uno Bien Parece que viene ¿Por dónde? No lo sé A ver si nos da tiempo Igual y si nos da tiempo Bien Bien, bien, bien Aquí tenemos generador No No tenemos aquí Esta puerta Esta puerta ya no está Aquí sí que ojito Ojito Vamos a ver si Si encontramos Generador aquí En En la fogatita esta Si hay Bien Vamos, déjame en paz Uy, uy, uy Qué buena me la hizo, eh Qué buena me la hizo El maldito sectario El carnicero, perdón A ver cómo andamos de suerte Bien Bien, andamos de suerte Pero ¿Me ayudas? No Creo yo que no Strike Compañero Strike Pero Necesito Urgentemente Que alguien me cure Si no, no voy a hacer nada Dejame en paz Estoy fuera Fuerísima Vamos, Mery Ayúdame Vamos, vamos Bien, bien Lo hacen Se lo hacen Se lo hacen Bien Ven, Mery Te ayudo No, viene Pobre Mery Me ayudó No la voy a poder ayudar No, pobre Mery Y si ya está listo Vamos a dar toda la vuelta A ver si A ver si A ver si la podemos ayudar A ver si Llegamos a tiempo Bien Vamos, vamos, vamos 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 a ver si Podemos ayudar Lo más que podamos A Mery Porque Nos ayudó Así que Vamos a devolverle El favor Vamos Equipo Que quedan Dos generadores Bien 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 Queda un generador Bien Vamos Vamos a acompañar A A Phil A ver si El generador de aquí Todavía está ¿Verdad? A ver si ya está listo Entonces el generador que queda es el de aquí adentro Bien Bien, bien, bien Bien Bien, Phil Bien Ahí le dimos un Le generamos un pequeño derrame cerebral ahí al carnicero con tantas cosas Pues Tenemos que regresar a repararlo porque Si no, no vamos a hacer nada Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Viene, 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 viene Vamos, vamos 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 Una vuelta más Bien Vamos 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 Que está a un toque ese generador Está a un toque Bien Va a ser muy importante que Que la granadita la tenga disponible Pero no, no va a hacer falta Uy, Mary muere ya Mary muere Sí, muere Vamos a esperar nada más a que la capture Ahí está Vámonos Uy, partidita intensa, eh Yo pensé que no Pensé que no la hacíamos Pero pues Ahí está Obtuvimos una Una victoria Muy apretadita Bueno Al final Mary la hizo, eh Nos ayudó bastante La pudimos ayudar Pero Pues Lástima Tenemos Tres diarias Así que Vamos a Cobrarlas Solo nos quedaría La de mata A dos Más supervivientes Esto lo vamos a hacer Con 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 El psicópata Vamos a llevar a Vamos a dejar Vamos a dejar Más Alponcitos Porque ya me quedan Pocos Me quedan 104 Ahora no Ahora no Este No he Metido a Producir Cositas Ya Voy a empezar A producir Más Así que Vamos a jugar Una partida Necesitamos Matar a Dos Para Completar Las Visiones Diarias Tenemos A dos Meris Meris En realidad No son Meris Son Meri Uy Tres Meri Y un Marcus Interesante Así que Vamos a ver Vamos a ver Mira Luego Luego Están Ya reparando Luego Luego Están Reparando No Me equivoqué De botón Y le di La brújula Le di A la brújula Te tengo Amigo Mío Mira Este Estaba Casi Casi Listo A ver Que tenemos Aquí Primer Fatality Bien Ahí está Y regresaron Por este Generador Así que Se ha dado Una patadita Que no lo reparen Uy Uy Susto Volvemos a la vida Este generador Bien Ok Fuera puertas Fuera puertas Y no rescatan A Mary Ojo Bien Aquí estás Eres mío Amigo Eres Mío Méndiga habilidad De Méndiga habilidad De Marcos De De hacer que falle Uno Del golpe Vamos Que ahorita Rescatan A Marcos Vamos Uy Aquí tengo Las dos Mira Vamos a darle Un cuchillazo Para que no se ponga Ahí Tonta Mary Bien Vamos a romper Todas estas Puertitas Que Nos vienen Bien Para hacer Para hacer Puntachos Mira Ya rescataron A ¿Por qué Haces eso? ¿Por qué Haces eso? ¿No ves que Quiero Quiero sacar Puntitos? ¿No ves que Quiero sacar Puntitos? Dos Y va a volver ¿Cuánto que vuelve? ¿O no? A ver No No volvió Está reparando Bien Perfecto Eso me agrada Mary Solamente Quedan Dos Generadores Genial Genial Ok Pues vamos a A la búsqueda De la última Mary Y ya sabemos Donde está Así que Son míos Son Míos Ya no tienen Puertitas Aquí Compañero ¿Fatality? No Pero aquí Tampoco tienen Puertas Así que Así que Nada Nada Me distas Fuera Vamos a Romper Todo esto Fuera Fuera Puertitas Bien Mientras Más Tardemos Haciendo Puntitos Pues Obvio No Vamos a Ganar Más Puntitos ¿Por dónde Estará Escondido Marcos Ah Mira Veníamos Por Buen Camino Ok Se Acaba La Fiesta Se Acaba La Fiesta Bien 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 Cuántos Puntitos Bueno No Fueron Muchos Seis Cinco Mil Seis Cientos Setenta Y Nueve Pues Nada Tener Recompensa Y Tuvimos Que Haber Completado La Misión Si Efectivamente Ahí Está Las Otras Misiones Pues Son Comprar Cositas Que Obviamente No Vamos A Comprar Porque Cuestan Dinero Mira Veinte Mil Veinte Mil Son Quinientos Y Mil Órale Eso lo podemos Comprar Con 200 Mil Son Mira 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 Tenemos Tres Mil Ciento Cuarenta Cinco Lo Cuál No Vamos A Gastar Porque Es Una Tontería Gastar En La Plata Teniendo Pudiendo Jugar Para Conseguirlas Pero Bueno Nos Quedamos Casi A la Mitad Para Poder Conseguir La Habilidad De Lina 72000 Bueno Un poquito Menos De la Mitad Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Vamos A Dejar El Video De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Fue Así Por Favor Regálenme Un Buen Like Suscríbanse Si No Están Suscritos Para Que No Se Pierdan Ninguno De Los Vídeos Que Estaré Subiendo Próximamente Y Si Ya Están Suscritos Por Favor Activen La Campanita Para Que Youtube Les Notifique Cada Que Suba Un Video Y Pues Nada Chicos Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós Próxima 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 Próxima